Y me dices que no quieres verme Y este mensaje que hacía aquí en mi celular Luego me llamas con explicaciones que me echas de menos Aparentemente Y me tratas como tu juguete Cuando te cansas me tiras para atrás ¿Quién sabrá lo que quieres ahora con esta llamada? Repentinamente ¿Qué es lo que pretendes tocando a mi puerta ahora que ya está cerrada? Cuando estaba abierta ¿Tú solo jugabas y ya yo no quiero nada? Echapa ya que ya no quiero verte Echapa ya no quiero saber más de ti Que te aprovechas de esa forma loca Que sabe que toca lastimándome Echapa ya que ya no quiero verte Echapa ya no quiero saber más de ti Que te aprovechas de esa forma loca Que sabe que toca lastimándome Y me dices que no quieres verte Y este mensaje que hace aquí en mi celular ¿Quién sabrá lo que quieres ahora con esta llamada repentinamente? ¿Qué es lo que pretendes tocando a mi puerta ahora que ya está cerrada? Cuando estaba abierta tú solo jugabas y ya yo no quiero nada Echapa ya que ya no quiero verte Echapa ya no quiero saber más de ti ¿Qué te aprovechas de esa forma loca? ¿Quién sabe que toca lastimándome? Echapa ya que ya no quiero verte Echapa ya no quiero saber más de ti ¿Qué te aprovechas de esa forma loca? ¿Quién sabe que toca lastimándome? Chapa ya que ya no quiero verte, en Chapa ya no quiero saber más de ti Chapa ya que ya no quiero verte, en Chapa ya no quiero saber más de ti Te llamas aparentemente, no quiero saber de ti Chapa ya que ya no quiero verte, en Chapa ya no quiero saber más de ti Yo era esa jugueta que siempre manipulaba si sacaba lo mejor de mí Chapa ya que ya no quiero verte, en Chapa ya no quiero saber más de ti Se acabaron los reproches, en Chapa ya no quiero saber más de ti Y sin ti soy muy feliz Chapa ya que ya no quiero saber más de ti Ya no me llames, me has detraudado Chapa ya que ya no quiero saber más de ti Tengo derecho a ser feliz Chapa ya que ya no quiero saber más de ti Oh, quiero que me busques, tú ya saliste de mí Ahora tengo un nuevo amor Chapa ya que ya no quiero saber más de ti Que me entiende y me comprende Chapa ya no quiero saber más de ti Por ser mala y traicionera Chapa ya no quiero saber más de ti Recierna, el que la hace la paga Y pagarás lo que tú me hiciste a mí Chapa ya que ya no quiero saber más de ti Gracias por ver el video.